¿Pensaste que Sally y Megan se iban a comer esas fresas? ¡Oh! ¿A juzgar por sus amargos rostros? ¡Para nada! No creerás esto. Pero las chicas están quitando los pelos de las fresas. No lo hacen por diversión. Todo se lo deben a su malvada madrastra. ¡Oh no! ¡Aquí viene! Ella les va a gritar a las pobres hermanas. Y darles una nueva tarea. Limpian la computadora portátil hasta que brille. ¡Listo! ¡Es hermoso! ¡Oh! ¡Incluso el hada buena está cegada! ¡Vaya! ¡Eso fue demasiado! ¿Qué está pasando aquí? Las hermanas están dispuestas a defenderse. No saben que ella es el hada más dulce del mundo. Y por cierto, puede conceder deseos. Por ejemplo, ella les puede dar... ¡Un teléfono mágico! Solo un par de toques en la pantalla... ¡Y la vida nunca volverá a ser la misma! ¡Guau! ¡Mira! Sally y Megan ya no parecen pobres huérfanas. Deberían estar en la alfombra roja. Bueno, hola, estilo de vida lujoso. El mejor lugar para comenzar es un concierto de K-pop. Y es exclusivo. Como pueden ver, no hay nadie más en la audiencia. Pero las chicas no están muy contentas. Esto es un poco aburrido. Cambiemos esto. Están pagando, por lo que pueden elegir al artista. Ahora, Billie Eilish. Eso es mucho mejor. Pero también es un poco aburrido. Ojalá pudiéramos estar en el escenario nosotras mismas. ¡Hagámoslo! ¡Esto es genial! ¡Están en llamas! ¡Eso fue asombroso! ¡Son famosas! No puedes ver una película sin palomitas de maíz. Y tu teléfono mágico. Este teléfono puede hacer cualquier cosa. Incluso teletransporta una pantalla gigante a la habitación. ¡Oh! ¡El nuevo episodio de Apocalipsis Zombie! El espectáculo de zombies es genial, por supuesto. Pero me gustaría algo más impresionante. ¿Cómo estar justo en el medio? Sí, claro. ¿Sabes qué hacer? Estamos realmente en esto ahora. ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, Lily! ¡Hola, Jane! ¡Ah! ¡Hola, zombie! Creo que eso fue demasiado realista. ¡Hm! Cuando tienes mucho dinero, puedes tener una sesión de fotos con los mejores fotógrafos. Pero las bellas fotos son aburridas. Las chicas quieren algo más serio. ¡Dinero con sus fotos! El teléfono mágico va... ¡Y listo! Los billetes con sus caras ya están en circulación. Me pregunto cómo será... ¡Ver tu cara en el dinero! Un restaurante elegante es un gran lugar para una cena lujosa. ¿Todo aquí es tan elegante? Bueno, es hora de probar la vida, Rita. ¡Ostras! ¡Y camarones! Ajá. Hmm, no se ve muy bien. Pero es caro. ¡Ew! ¡Y nada sabroso! Mientras Megan prueba el marisco, Sally decide comer algo más simple. Hamburguesas, papas fritas... ¡Y comida normal! También hay algunos fideos instantáneos. ¡Delicioso! Y Megan está tan asustada. ¿Cómo puede comer algo tan básico? ¡No entiendo! Pero Sally está feliz. Además, es agradable pagar en efectivo... ¡Con tu propia cara! Esta empleada de la joyería parece estar aburrida sin clientes. Bueno, aquí vienen los problemas. O algunos clientes ricos. Vaya, todo esto es tan hermoso. ¿Qué tal este? No, a Megan le gustan las joyas más sencillas. Pero Sally está muy emocionada. Quiere comprarlo todo. ¿Por qué elegir? Cuando puedes vestirte como un árbol de Navidad. El collar de Megan parece muy sencillo comparado con el de Sally. Y Sally está a punto de volverse loca. ¡Mire ese anillo! Vaya, esa joya es realmente enorme. Y pesada. Pero a Sally no le importa. Está bien. Es hora de pagar. Teléfono, ayuda. Eso es todo. ¡Vamos, vamos! ¡Guau! Eso con todas nuestras ventas del año. Una bañera llena de pelotas de colores. Muy bonito. Pero no demasiado elegante. Eso es lo que piensa Sally. Algo tiene que cambiar. Oh, eso fue fácil. Ahora todo parece correcto. Plata. Oro. Oye, Sally. ¿Qué estás haciendo? Así es como se bañan los ricos, Megan. Rodeados de metales preciosos. Y todo gracias al teléfono. Dame eso. Oh, no sabes nada sobre el lujo. Es hora de la belleza. ¿Maquillaje con joyas? Eso es correcto. Vaya. Elegante y brillante. Sally también quiere eso. Más gemas y joyas. No hay problema. No, eso no es justo. No es suficiente. Quiero más. El deseo del cliente es ley. Eso es todo. Ahora Sally puede disfrutar de su maquillaje. Su rostro está casi totalmente cubierto de piedras preciosas. Eso es. Y ahora tenemos que pensar en nuestra ropa. Esa elegante tina de ropa es toda nuestra. ¿De verdad? Mira estos vestidos. Oh, las pieles. Y ni siquiera los precios la sorprenden. Pero la conserje está definitivamente consternada. Si están comprando todo sin mirar, ¿Por qué no venderles un trapo de limpieza por mucho dinero? El truco funcionó. ¡Guau! ¿Qué es esta cosa elegante? También tomaremos eso. Solo tienen que pagar. ¡Listo! Y ahora es momento de la fiesta. El teléfono mágico es como una invitación universal a todas las mejores fiestas. ¡Y mira esto! Sally y Jack se llevan bien. Megan también está aprovechando esto al máximo. El amigo de Jack, Eibald, también es muy agradable. Pasar el rato con esta gente es increíble. Y ahora bailemos. Esto es maravilloso. Las chicas están locamente enamoradas. No olvides tu super teléfono. ¡Oh no! ¡Se cayó! Eso es todo. La magia del teléfono está rota. Lo perdieron todo. Sally y Megan han vuelto su aspecto habitual. Y no parecen chicas de clase alta en absoluto. Tememos que salir de aquí. Antes de que se burlen de nosotras. Eso fue una locura. Somos pobres otra vez. Oh, mira nuestra ropa. Pero hay buenas noticias. Había dinero en mi bolsillo. Para seguir viviendo al máximo. ¿Te gustó nuestro video sobre la vida de lujo? ¿Qué harías con un teléfono mágico? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana. No te pierdas más historias divertidas sobre diferentes estilos de vida en Troom Troom.